Rick Perry elegido futuro secretario de energía de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump ha decidido dar esta responsabilidad a uno de sus rivales en las primarias. La elección para este cargo del exgobernador del estado de Texas, el mayor productor de hidrocarburos del país, sorprende a tenor de sus declaraciones durante la campaña republicana y de su mala memoria. Eliminaremos las agencias que realizan funciones redundantes. Eliminemos el departamento de comercio, el departamento de educación y el departamento de energía, declaraba. Cuando llegue al gobierno esas tres agencias desaparecerán, la de comercio, educación y... ¿cuál era la tercera? Vamos a ver. La tercera agencia del gobierno con la que acabaría sería educación, comercio... Veamos, no puedo, la tercera parte no me sale, lo siento. Ups. Las intervenciones de quien es considerado como el artífice del llamado milagro tejano dieron al traste con sus aspiraciones a la presidencia. Sin embargo, no han sido obstáculo para estar al frente de un departamento que pretendía abolir, aunque no se acordara de su nombre.